Ella llega, trayendo luces Y la tarde amanece de pronto en sus labios Ella es un verso, y el verbo fluye Y no hay poesía que alcance a medir tanto abrazo Ella es un verbo, y el verso acude Y una mujer, esa mujer, esta mujer Con piel de nube Entra a mi cuarto, se desnuda y se hace ver Y me consume Una mujer, esa mujer, esta mujer Con piel de nube Entra a mi cuarto, se desnuda y se hace ver Y me consume Y una mujer, ella me eleva Ella me hunde Volando me envuelve en placeres y cantos Relive el verso Y el verbo intuye Y al filo del techo Una nube se queda rondando Ronde este verso Y el verbo sube Y una mujer, esa mujer, esta mujer Con piel de nube Entra a mi cuarto, se desnuda y se hace ver Y me consume Y me consume Una mujer, esa mujer, esta mujer Con piel de nube Entra a mi cuarto, se desnuda y se hace ver Y me consume 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 Y una mujer, esa mujer, esta mujer Gracias Gracias